hola mis amigos bienvenidos a esta nueva clase de inglés en el vídeo anterior me pidieron que les hiciera una traducción de un texto del inglés al español porque querían saber cómo interpretarlo de la mejor manera ya que el inglés no se traduce literalmente sino que se interpreta de manera global y es lo que vamos a hacer a continuación lo primero que recomiendo aquí básicamente es que lo hagas de lo más sencillo a lo más complicado y cómo lo vamos a hacer muy fácil vamos primeramente a identificar aquellas palabras que conocemos esto nos va a ayudar a que podamos contextualizar el texto a que podamos darnos una idea de lo que se trata una idea general tenemos por ejemplo yesterday patricia un nombre propio terrible vamos a suponer que conocemos solamente esas palabras yesterday patricia terrible was she and knows eyes too much vamos a suponer que solamente conocemos estas so she decided to go and ask for something for the flu recommended now she is y vamos a suponer que sabemos lo que es in her bed ok suponiendo que sabemos estas palabras que las conocemos ahora partiendo de allí ya nos damos una idea general ya sabemos que ayer patricia terrible ella estuvo o ella era y la nariz ojos mucho entonces ella ir y pedir o preguntar algo para la gripa o sea hasta aquí ya nos damos cuenta que para que patricia tenía algo 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 de algo que era terrible y que tenía que ver con la gripa entonces ya estamos trabajando en la interpretación desde aquí recommended no sabemos que es sales clerk pero sabemos que esto lo que es cualquier cosa que sea le recomendó o recomendó ahora ella está en su cama y no sabemos qué es lo demás ok ahora sí vamos a traducir imagínate que hasta este punto simplemente es lo que ya sabes ahora vamos a tomar diccionario o un diccionario en línea y vamos a tomarle sentido obviamente ese paso me lo voy a brincar porque yo ya conozco todas las palabras y ahora sí vamos a empezar con la traducción yesterday patricia had aquí no tenemos que ir traduciendo así como que yesterday y escribo yesterday no eso no lo hagas un iba a poner un dolor de cabeza terrible pero en español también se puede decir un terrible dolor de cabeza un terrible dolor de cabeza el español muchas veces es más flexible que el inglés el inglés es como que su estructura más rígida porque porque en inglés siempre primero es lo que es el adjetivo el adjetivo y luego el sustantivo she was sneezing a lot and had a runny nose todo esto lo vamos a interpretar she was ella era o ella estaba sneezing la clave para saber si es ella era o estaba está aquí en la ing el verbo sneeze es estornudar entonces en gerundio ing sneezing estornudando no es ella era estornudando sino que estaba estornudando mucho and had a runny nose y tenía runny es un adjetivo recuerda adjective y noun adjetivo y sustantivo adjetivo terrible y sustantivo ok como es el dolor de cabeza terrible como es su nariz runny runny significa que en inglés dicen los que hablan spanglish que liquea que es que que tiene líquido pero en español esto lo traducimos como simplemente que tiene escurrimiento nasal porque eso en español no existe she was sneezing a lot estaba estornudando mucho no vamos a poner ella otra vez porque ya es obvio estaba estornudando mucho y tenía escurrimiento nasal escurrimiento nasal hasta ahí tenemos punto y seguido este es ok con mayúscula en inglés las mayúsculas se llaman capital letters her eyes were watery and she was coughing too much vamos a traducir todo eso sus ojos watery watery es un adjetivo watery si lo buscas en un diccionario significa como aguado algo por ejemplo cuando la sopa estaba aguada se usa este adjetivo en este caso los ojos no estaban aguados sino que tenían lágrimas que estaban no con lágrimas precisamente sino que tenía ojos llorosos entonces watery tiene que ver con eyes este es el sustantivo y este es el adjetivo de quien de ella her eyes were watery and she was coughing too much y ella estaba o ella tenía o ella era aquí podría ser nada más era o estaba gerundio coughing y estaba tosiendo mucho o demasiado entonces escribimos sus ojos estaban el were estaban llorosos and she was y estaba y estaba tosiendo vamos a escribirle demasiado a veces el too much es mejor ponerlo como demasiado por la connotación negativa que 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 lleva so este so lo vamos a bajar como entonces coma she decided ella decidió to go en infinitivo ir to the drugstore a la farmacia and ask for something for the flu ella decidió ir a la farmacia y pedir por algo o pedir algo for the flu para la gripa todo eso lo escribimos entonces decidió mucha gente dice gripe gripe no sé cuál sea lo correcto gripa o gripe pero se ha popularizado mucho la palabra gripa que yo se me hace más cómodo o estoy más acostumbrado a decir gripa the sales clerk recommended cough syrup and pills the sales clerk significa el vendedor que hizo el vendedor este es un verbo que termina en ed recomendar pero en pasado recomendó los verbos que terminan en ed son en pasado the sales clerk recommended jarabe para la tos y pastillas el vendedor recomendó jarabe para la tos y pastillas punto y seguido now ahora she is in bed ahora ella está en su cama she is in her bed having a rest having significa teniendo un descanso pero no lo vamos a traducir así sino vamos a decir ahora ella está en su cama descansando vamos a decir que todo esto en vez de teniendo un descanso lo traducimos como descansando aquí escribimos ahora ella está en su cama descansando y ya lo tenemos vamos a darle una lectura así rapidita para que vayas leyendo junto conmigo la pronunciación y vayas poniendo atención bueno amigos si te gustó el video por favor compártelo dale un like déjame un comentario nos vemos hasta la próxima adiós chau